Bueno, estamos hoy día 16 de junio celebrando las Cármenes y a ustedes todos los años los invitamos. A mí me gustaría preguntarle a usted, yo cariñosamente le digo a Chayito, la Chayito, todos sabemos que es cantora del sector de Puyamávida. Chayito, toda vez que yo la invito, usted viene. Cuénteme, ¿por qué le gusta venir? Por su buena atención y por todo lo que hay, todo bonito, digamos. ¿Le gusta a usted cómo está organizado? Está muy lindo y cada día más. Usted como cantora, ¿es importante participar de este tipo de encuentros? Bailando su cueca natural, acompañándonos. Sí, ¿le gusta? Me gusta. Digamos, estuve un poco de caída, pero gracias a Dios estoy bien. Está mejor. ¿Ve? Qué bueno. Pero podemos hacer lo que se pueda. Lo que se pueda, ¿ve? Esa es la idea, que nos acompañen todos los años, turnarnos ahí. Hoy día es un día especial. Vamos a celebrar este encuentro recordando a la Virgen del Carmen, donde será algo maravilloso, donde habrá una presentación dedicada a ella y donde todos seremos partícipes de este encuentro. Desde aquí, de San Nicolás, estamos muy agradecidos por lo que han hecho y agradecer a la gente igual que viene de afuera y que participa. Y yo me siento orgullosa de ser partícipe de este quinto encuentro de balladores, cantores y bailarines. Y me gustan mucho estas actividades que se hacen porque yo las vi, a la edad que tengo yo, es como recordar tiempos míos de mi niñez, junto con mis abuelitos que ya murieron hace muchos años. Y me gustaría que se siguiera haciendo estos encuentros. Y además me siento importante cuando me invitan. Vengo a este encuentro de todos los años que lo tienen a esta invitación aquí en San Nicolás, la señora Kenita Learraín, le digo yo. Y también por entremedio de don Víctor Toro, que los invita con tanto cariño a todos los sectores rurales del campo. Y ojalá que nunca se termine esta creencia porque hay mucha juventud que no creen en esto. Pero los más antiguos, igual como nosotros, agradecimos mucho porque los toman más en cuenta a nosotros. Me siento muy orgulloso de esta traición que se hace en estos años. Me siento como joven haciendo esta actividad. Y le doy gracias a todo el personal que lo atiende. Es muy lindo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias. Y vengo a esta actividad porque me gusta. Y ojalá siguiera siempre. Y muchas gracias. Y vengo a este encuentro de todo corazón porque es una cosa muy linda. Uno se ve con los vecinos, todo. Y le agradezco a la autoridad y al personaje que lo atiende aquí. Todo muy lindo. Muchas gracias. Me agradezco a todos aquí, la cuestión de aquí San Nicolás, la cuestión de la cueca, todo. Y me agradezco a todos los apoyos. Y ojalá, 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 que me salga bien. Me agradezco. Gracias. Y bueno, venimos por una invitación a ver si podemos presentar algo de lo que sabemos. Al menos un tallador, también toco la armónica, guitarra cuando me apura mucho y bailo, por supuesto. Así que venimos a conocer lo que se pueda. Presidente de una agrupación cultural en Kirihue donde rescatamos estas tradiciones. Y muy orgulloso de estar acá en este momento. Junto a mi papá, mi hermana, socio de la agrupación cultural. Que es de preservar, como decía la invitada, en delante, estas tradiciones, estas costumbres sobre tañar, cantar, bailar. Y estoy muy agradecido por la atención, por todo lo que ustedes hacen. Y felicitar a las autoridades y a las personas que hacen esta actividad acá en la comuna de San Nicolás. Soy socio de la agrupación Las Vegas de Kirihue. Vengo acompañándolo a ellos. Me invitaron a que lo acompañaran. Aquí estoy. Estamos acá en la ciudad de San Nicolás. Soy invitada. Vengo acá con mi amigo don Pedro, Joel, que pertenecemos a una agrupación. También pertenezco a un conjunto folclórico de Kirihue. Me parece que es muy bonito lo que están haciendo acá en esta ciudad. Que se rescaten tradiciones. Mucha gente que no son vistas, no son reconocidas y saben hacer diferentes cosas. Ya sea tañar, tocar la armónica. Y encuentro que es bonito lo que están haciendo acá. Y los felicito como comuna que siempre están al tanto de darle cosas nuevas a la comuna. Quiero agradecer profundamente la invitación de Eugenia Molina, de las autoridades de esta comuna. Y quiero comentar lo interesante y lo motivante que tiene esta comuna de San Nicolás en poder traer, rescatar, mantener, preservar a tiempo presente estas actividades, estas expresiones artísticas que son propias del campo, que nos dan identidad, que nos dan y que nos aportan a nuestra cultura y al patrimonio. Me parece sumamente interesante que sean fiestas inclusivas en donde la gente se sienta cómoda, se sienta como en casa, como nos ha ocurrido a nosotros en este momento, con una invitación donde nos sentimos muy gratos. Y queremos comentar que esto no solamente se hace y se vive en San Nicolás, debería hacerse en otras comunas del Valle de Litata, en la cual nosotros también tenemos nuestras propias expresiones artísticas en nuestra comuna, que es la trilla y aguas sueltas que se hace en el mes de enero. Y otra vez, ¿no es cierto?, dar los agradecimientos por la invitación y que nuestro Chile y que nuestra cultura se hace con nosotros porque nosotros somos parte de eso. Muchísimas gracias. Bueno, quiero felicitar a toda la organización de este maravilloso evento en donde se revivió la fiesta de las Cármenes, que yo viví cuando niña también, así que para mí fue un reencontrarme con todas aquellas tradiciones, felicitarlo enormemente y ojalá se repita esta actividad en otras comunas cercanas, donde se habla mucho de cultura, pero en realidad lo que hoy día se hizo realmente a mí me dejó muy sorprendida y muy contenta. Gracias. 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 Gracias.